Televisa metió a la Casa de los Famosos a Paul Stanley para que no viera la serie de su padre. Desde el principio, la participación de Paul Stanley se deslumbró como turbia, como que algo no estaba bien. Casualmente, el mismo día que se estrenó la Casa de los Famosos, donde se presentaron a todos los integrantes y los metieron a la casa, también se estrenó por Vicks la serie que habla sobre la muerte de Paco Stanley, el padre de Paul Stanley. Es por esto que se rumora que el estreno y la participación de Paul Stanley en el reality no es ninguna coincidencia, sino que la participación del conductor fue planeada para que él no se enterara de nada de la serie, por lo menos en lo que él está dentro de la casa.